Yo antes que andaba buscando, porque mi novia me dijo que antes noche en la avenida, tú la estabas molestando que le tiraste cañona, eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es chabacha, lo mío será venganza Por eso traigo pistola, y esta que dispara sola Y si tú te pones fresco, me voy a tumbar la cola Yo a ti te andaba buscando, y ahora que te encontraré Bam, bam, bam Bam, bam, kilili, bam, bam Yo a ti te andaba buscando, porque mi novia me dijo que no estaba molestando Pero tú tienes cuchilla negrito, pero yo tengo pistola Bam, bam, kilili, bam, bam Y te voy a tumbar la cola Deja quieto a mi pollito Pero me mira negrito y no moleste a mi negona Bam, bam, kilili, bam, bam Pero tú tienes cuchilla y yo tengo pistola Bam, bam, kilili, bam, bam Kili, bam, ba, kilili, 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 bam, bam Deja quieto a mi pollito Bam, bam, kilili, bam, bam Vaya Bam, 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 bam Vamos Suéltala que llegó el marido Boom, 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 boom Kyrili bambá Kyrili bambá PAM PAM Kyrili bambá Óigame compadre, tengo esa manía PAM PAM Kyrili bambá Bueno que bailes con la suya y yo bailo con la mía PAM PAM Kyrili bambá Dios es su psicología PAM PAM Kyrili bambá No moleste y no moleste a mi neurona PAM PAM Kyrili bambá Tú eres con ella y yo tengo guitarra PAM PAM Kyrili bambá a mi pollito para que caiga negrito y no moleste a mi negorito oye bien este consejo escucha lo que digo para que llegue a esa vieja y no moleste a mi pollito y no moleste a mi pollito aprieta Bartolo oye bien lo que te digo pero que te gana y me grite y no moleste a mi pollito porque bien este consejo pero que me lo grite para que llegue a esa vieja y ese pollito que es mío no moleste y no moleste a mi negorito Cuando toda la cuchilla me grito yo tengo pistola Yo con vos con el cordón de ahí, me quiero tirar cañones Hombre, cúleses mi negrita Deja quieto a mi necolona Hombre, kilibama, kilibama, kilibama BAM 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 BAM